Bueno, el día de ayer a las 11 de la noche aproximadamente terminó la sesión del Consejo Local que tuvo con propósito dar cuenta de todas las acciones y actividades que se realizaron durante la jornada electoral. Se realizó el seguimiento. Este seguimiento no solamente fue para la instalación de casillas, el desarrollo de la votación y los incidentes que en su caso se presentaron, sino también para la recepción de los paquetes electorales en las sedes de los consejos distritales. Es así que el Distrito 01, por condiciones naturales de orografía y complejidad que existe en esa región, estamos hablando de la zona sierra y de las quebradas en algunos municipios, se dificultó un poco el traslado, que es normal, no da las condiciones. El último paquete que llegó fue el que correspondió a la casilla 819 básica del municipio de Mezquital. Llegó aproximadamente a las 10.50 minutos del día de ayer. Y bueno, ese fue el último paquete recibido. Con esa recepción se concluyó la sesión del Consejo Local para dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. De tal forma que ahorita están en resguardo todos los paquetes de todas las casillas instaladas, de todas las casillas aprobadas, es decir, estamos hablando de 2.395 casillas que se aprobaron, que se instalaron y que se recibieron los paquetes electorales.